¿Qué tal? Soy tu Nutriologa de Cipérez, Nutriologa Cisar. Y el día de hoy quiero ayudarte a que te sientas reconfortada, ligera, guinche, con el estómago planito y cómodo. ¿Cómo puede ser eso posible? Con ayuda del liver fix. Este producto el cual contiene una gran cantidad de fibras naturales, las cuales van a evitar que tengas problemas con tu estómago, como los oncólicos, incomodidad, flatulencias, distensión abdominal, entre otras situaciones que se suelen presentar con productos que contienen precisamente laxantes artificiales. Con este producto vas a evitar el dañar tus vellosidades intestinales, las cuales son de vital importancia, debido a que ellas se encargan de absorber vitaminas minerales y todos los componentes que adquirimos mediante los alimentos. Si quieres sentirte bien, recuerda consumir liver fix, el cual contiene calabaza, nopal, linaza, cacao y el famosísimo xilum plantago, el cual es una fibra de las mejores, de hecho es la de mejor calidad que yo he encontrado en todos los laxantes que suelo recomendar o entregar a mis pacientes. Por lo cual te invito a que te integres a este plan de productos y a que consumas liver fix. Siéntete limpia, siéntete libre, siéntete ligera.